¿Cómo hacer un 3D fácilmente? Existen dos tipos de pinceles, uno planito y uno redondito, el que te guste más. El siguiente tip súper importante es que vamos a iniciar aplicando un cristal. Este cristal nos va a servir como guía para que nuestro 3D nos salga, pero muy parejito y muy bonita las flores. Este error yo lo cometí por años, siempre hacía el 3D, los pétalos me salían bien, pero me salían chuecas las flores. Y ya después descubrí que aplicando un cristal como molde nos sirve para que las flores nos salgan bien bonitas y parejitas. Si quieres hacer una flor grande como estas, pues un cristal grande. Si quieres hacer una flor pequeñita, pues un cristal pequeñito, ¿verdad? Y así comienzas haciendo tus flores. El tercer tip es que te vayas guiando con los pétalos anteriores para que los pétalos te salgan casi iguales y así tu flor quede más bonita. Muchas gracias. 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 Gracias.